Tenemos muchos videos de componentes básicos en este canal, pero me di cuenta de que nunca hemos hablado en profundidad solo sobre los BJTs. Tengo un video sobre diodos, eso sí, y te recomiendo que lo mires, ya que eso te ayudaría a entender este video. ¿Y por qué es eso? Pues porque como puedes aprender en ese video, un diodo es básicamente una unión de PN. Y si colocas un PN con otra unión de PN, obtienes un transistor PNP o NPN, que se llaman BJT, y eso significa transistor de unión bipolar. Y en otro video anterior hemos hablado de las diferencias entre los transistores como el MOSFET, el IGBT y el BJT, pero hoy profundizamos solo los BJTs, así que vamos a empezar. Acabo de recibir PCBs nuevas de PCBWay, y esta vez también he pedido algunos colores más exóticos. Mira que bonitas quedan con este violeta brillante, pero también podrías elegir cualquier otro color de esta lista para la máscara de soldadura. El Silk Layer es muy bueno, los pads y las pistas son perfectas y precisas, así que en general, como siempre, estoy satisfecho con mi pedido de PCBWay. Por solo 5 dólares podrías tener 5 PCBs para tus prototipos. Y todo lo que tienes que hacer es cargar los archivos Gerber en el sitio web, seleccionar la configuración del color, del grosor, etc. y hacer el pedido, y en unos días recibirás tus bonitas PCBs para que puedas acabar tus proyectos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Estos son dos de los transistores BJT más utilizados entre los makers, el BD139 y el BD140. Uno es un transistor NPN y el otro es tipo PNP y los dos son transistores BJT. Cualquier BJT tiene 3 pines y estos están etiquetados como E, B y C. Y eso significa emisor, base y colector. Pero podrías encontrar estos transistores en otro tipo de formas. Por ejemplo, tenemos el TO220, pero también tenemos el TO92, el SOT23 para transistores SMD y también podríamos llegar a tamaños más grandes o tapa metálica para algunos componentes más potentes. Pero todos tienen 3 pines, así que vamos a ver cómo funcionan por dentro. De mi episodio anterior de diodos, sabemos que están hechos de silicio. El silicio por sí mismo no tiene electrones libres, así que no es un conductor y eso significa que no puede fluir corriente a través de él. Eso es porque la estructura molecular del silicio tiene 4 electrones y cada átomo compartirá estos 4 electrones con sus vecinos, creando una formación cristalina estable donde ningún electrón podría fluir, ya que todos están fijados y estables. Por eso las fábricas dopan el silicio con otro material, como por ejemplo con fósforo o boro que tienen 5 o 3 electrones. Este proceso de dopaje cambia las propiedades del material y crea un silicio dopado tipo N o un silicio dopado tipo P. El tipo N tendrá más electrones libres que podrían fluir. Y el material tipo P tendrá los llamados agujeros, lo que significa que podrían mover electrones y llenar estos agujeros. Para más detalles sobre este proceso, mírate mi episodio de los diodos, donde entro en más detalles sobre la estructura interna, la zona de depresión y mucho más. Cuando fusionamos estos tipos de silicio, forman una unión PN y en el medio tenemos esta zona llamada zona de depresión. Y dependiendo del orden podríamos crear transistores NPN o PNP. Ahora bien, esta zona de depresión es muy importante. Los electrones extra del tipo N saltarán y llenarán los huecos del tipo P y eso crea una zona estable una vez más. Y en este momento el transistor no es conductor, ya que tenemos estas barreras. Lo que queremos hacer es que fluya una corriente desde el colector al emisor, así que imaginémonos este ejemplo. Queremos encender esta luz. En este momento la corriente no fluye a través del transistor, ya que tenemos estas barreras. Pero cuando aplico un pequeño voltaje en la base, entre el emisor y la base, tenemos un diodo en polarización directa, y una pequeña corriente empieza a fluir así. Pero ahora esta zona del medio ya no es estable, así que los otros electrones aprovechan esta oportunidad y empiezan a fluir también. Pero ten en cuenta de que este proceso solo pasa porque el semiconductor tipo P en el medio es muy estrecho. Colocando dos diodos en serie no crearía este efecto. Entonces así es como básicamente creamos un interruptor. Usando una pequeña corriente en la base, podemos habilitar un mayor flujo de corriente entre el colector y el emisor. Es por eso que también podemos usar los transistores como amplificadores. Aplicamos una pequeña corriente y podemos obtener una corriente mayor en la salida con la misma forma pero mayor amplitud. Para entender por qué tenemos dos tipos de transistores BJT, primero debes saber de que hay cuatro estados diferentes en los que podría funcionar un BJT. El primer estado se llama corte, donde el voltaje en la base es más pequeño que el voltaje del emisor y el colector, y por eso el transistor está apagado y no fluye la corriente. El segundo estado es de activa directa. En este modo empezamos aumentando la corriente en la base y de acuerdo con este valor fluiría una corriente mayor entre el colector y el emisor. Y esta corriente es igual a la corriente en la base multiplicada por un factor de ganancia. Y podríamos conocer este factor de ganancia mirando la hoja de datos del fabricante. Luego llegamos al tercer estado llamado saturación. Y en este estado la corriente en la base tiene su valor máximo, así que el transistor está completamente abierto y no podemos usarlo como amplificador, ya que aquí actuaría como un cable de cobre, permitiendo que fluya toda la corriente. Y finalmente el cuarto estado es de activo inverso, que es básicamente lo mismo que el segundo estado pero el flujo de corriente se invierte. Y este proceso es posible ya que un transistor es simétrico. Si giras un NPN sigue siendo un NPN. Pero eso no es del todo verdad. Sí, tenemos el mismo tipo N en ambos lados, pero durante la fabricación estos se dopan con una cantidad diferente de electrones libres. Por eso el NPN es un mejor conductor para ceros y el tipo PNP es mejor conductor para unos. Bien, bien, déjame explicártelo. Por lo general usamos un transistor PNP conectado al voltaje de una fuente positiva, que en digital se conoce como un 1, y la carga se conecta después del transistor. Aplicando un voltaje en la base, la corriente fluiría así. Con NPN lo hacemos al revés. Conectamos la carga a la fuente positiva y el transistor se conecta entre la carga y tierra, que en digital se conoce como un 0. Aplicando un voltaje en la base, la corriente fluiría así. Usamos estos iconos para los transistores NPN o PNP y la pequeña flecha en el emisor señala la dirección de la corriente convencional. De esta manera sabemos cómo conectarlos en nuestros esquemas. Finalmente hagamos una lista rápida de por qué los transistores son tan buenos. Funcionan como un interruptor, pero no tienen partes móviles. Y eso significa que durarán mucho más y podríamos conmutarlos millones de veces. Son muy muy pequeños, así que podríamos empacar muchos de estos en un área muy pequeña. Y así es como creamos los microprocesadores y otros componentes digitales. Al ser tan pequeños también tendrán una mayor resistencia a las vibraciones. También podemos usarlos como interruptores para algunas señales muy rápidas, así que son perfectos para señales de audio de alta frecuencia, por ejemplo. Y finalmente los materiales utilizados para fabricar transistores son muy baratos. Las máquinas que usamos para fabricar estos componentes sí que son muy caras y precisas, pero el silicio no es tan caro. Ya debes saber cómo funciona internamente un transistor BJT, por qué tenemos un tipo NPN y un PNP y cómo conectar cada uno en tu circuito. Espero que hayas aprendido algo nuevo y si es así considera darme un me gusta o déjame un comentario. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien electrónicos, ¿os gustó este vídeo? Espero que sí. Ok, mira, me gustaría agradecerles a todos vosotros por el apoyo, sobre todo los que me están apoyando en Patreon. Y si no me puedes apoyar en Patreon, pues lo que puedes hacer es darle un me gusta a este vídeo o a lo mejor comentar debajo para tener más actividad en YouTube. Eso me ayudaría también bastante. Y si no, tienes todos mis enlaces debajo para mi sitio web, para mi tienda online y para Patreon. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!